Yo quiero ir a la provincia de Hermanas Mirabal. El Partido Revolucionario Moderno tiene que ser cauteloso en la provincia de Hermanas Mirabal. Tiene que tener mucho cuidado con la elección. Y esta apreciación la hago en buena lita, a modo de reflexión. Y creo que sería una injusticia no otorgarle la candidatura a senador a la persona que es real y efectivamente se lo merece. Por los méritos, por el trabajo político, por la fidelidad partidaria, por la vocación de servicio, por sufrir la oposición, yo creo que sería una injusticia no llevarle a todo a Freddy Fernández como candidato a la senadoría. Creo que sería cruel e injusto, aparte de que es la persona que tiene los números, aparte de que es la figura política más trascendente en estos momentos en la provincia de Hermanas Mirabal. Es la figura política de mayor trascendencia y mayor crecimiento. Entonces, por ello, entiendo que hay que ser cautelosos, tener cuidado. Se tiene que tener cuidado. Con la voluntad de las bases de un partido no se juega ni se inventa. Así que hago este llamado a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional, a su comité ejecutivo, al presidente Luis Abinader, al presidente José Ignacio Paliza y a Carolina Mejía, también a Hipólito Mejía, para que valoren en su justa dimensión las personas que están detrás de esta candidatura. Yo creo que la alcaldesa aspirante a la senaduría por el Partido Revolucionario Moderno, independientemente de los méritos que pueda tener, porque ha hecho una buena gestión como alcaldesa, debe ser prudente, debe ser cuidadosa y debe desde ya tratar de buscar un acercamiento político y no seguir forzando con la voluntad de un partido, con la voluntad de un partido que ha dado señales claras que quiere a su candidato, al candidato que es de ellos. Las cosas en política no se forzan. Las cosas no se pueden forzar en política. Los errores en política se pagan con creces, se pagan caros. Entonces, entiendo que Mecho tiene que ser cuidadosa, tiene que ser prudente y debe aceptar la voluntad de las bases de un partido que le han demostrado que quieren a un candidato que los represente. Es cierto que en política se tiene el deseo de crecer, de llegar más lejos, eso es legítimo, pero hay que ser prudentes también en política. La ambición política puede hacer que cometamos muchos y grandes errores. No se puede combinar la ambición política con las emociones en política, porque nos podemos caer. Entonces, mi consejo desde ya, ponerse de acuerdo y acatar los lineamientos y la voluntad de un partido. Además, es una campaña política que ha sido muy desigual, una campaña interna muy desigual, que no tiene razón de ser, si se pueden poner de acuerdo. Es una campaña muy desigual en donde el candidato le lleva mucha ventaja, está muy por encima y se nota en las actividades, se notan en las manifestaciones, se notan en las actividades institucionales del Partido Revolucionario Moderno, a quienes quieren sus bases. Entonces, de por Dios, no lleguemos tan lejos por la ambición política. Reflexionen, pónganse de acuerdo y fortalezcan una boleta que puede ser exitosa. El único problema en el PRM es ese, en la provincia de Hermanas Mirabal. Si se ponen de acuerdo, pueden salir airosos y victoriosos. Alcaldesa, estás a tiempo de reflexionar con tiempo. Valga la redundancia. Piensa, pondéralo, pondéralo.